Música Libremente no puedo amarte, libremente no puedo amarte Ni canales, o canales, o canales, o canales, o canales Semigre, guambrá, yo te pago a machucar, al que volcó, cuando le engañó Música Libremente no puedo amarte, libremente no puedo amarte Ni canales, o canales, o canales, o canales, o canales, o canales, o canales Semigre, guambrá, yo te pago a machucar, al que volcó, cuando le engañó Música Música Tampagare, coruchonita, chumaxia, guapra, calla, pi Corazón, llave, tal, serine, cenagüe, llave, guapra, calla, pi Tampagare, coruchonita, chumaxia, guapra, calla, pi Ahora muchachos Un cariño para mi calcón que baila Para todos, familia Salvador Let's go, let's go, let's go, arriba, muchachos Let's go, let's go